¿Cuándo vas a ganar un partido, Restrepo? Un saludo a todos, yo soy Fanodri, que esto es la opinión que no pediste. Y hoy vamos a hablar de la derrota en el Clásico de Alianza-Lima. En el Estadio Monumental, el equipo de Restrepo empezó ganando y se lo remontaron. La U fue dominador del partido los 90 minutos, hasta el punto que el gol de Alianza también fue hecho por la U. ¿Qué es lo que da más bronca? ¿Perder un Clásico o sentir que Alianza ha regalado el 2024? De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ey, antes de comenzar, quería invitarte a que me sigas también en mi canal secundario Acafanodrik, donde hago streams los lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 y 30 de la noche, hablando de fútbol y mucho más. Estamos muy cerca de llegar a los 100.000 suscriptores, así que te invito a que te suscribas ahí también y actives la campanita. Ya sin mucho más que decir, ¡comencemos con el video! Alianza perdió en el Monumental. Me gustaría decir que me sorprende, pero la verdad es que no. Como mucho esperaba un empate esta noche. No siento bronca. ¿Cómo será de frustrante este partido que no siento bronca hacia la U por perder el Clásico? Escuchen todo el video y me van a entender. Lo último que siento es bronca por perder contra la U. Eso es un síntoma únicamente de una enfermedad mucho más complicada. Perder contra la U para mí termina de sentenciar lo que ya me había dado cuenta desde el torneo Apertura. ¿Qué digo de la Apertura desde que empezaron a armar el equipo? Alianza no está para ser campeón. Te estoy diciendo una obviedad, yo lo sé. Pero ese no es el verdadero problema. Alianza perdió contra la U en un partido donde la U fue absolutamente superior. Todo el partido pasó por la U. Hasta nuestro gol lo hizo la U. Alianza, pese a ser el equipo que más recauda, que más invierte, aunque la palabra invierte queda grande, porque lo correcto sería decir que Alianza es el equipo que más despilfarra. Pero para ahorrarnos tiempo en definiciones, Alianza-Lima tiene todos los recursos a su disposición como no era años atrás. Y por voluntad propia decide hacerlo todo mal desde el comienzo. Por eso te digo que el partido con la U es una raya más al tigre, no es una excepción en la regla. No me molesta que la U hoy nos haya ganado. Lo que me molesta es por qué nos gana. Me molesta eso más que el resultado en sí. ¿Por qué la U nos gana? ¿Por qué la U es tan superior a nosotros en el último tiempo? Esa es la verdadera razón de mi enojo, de mi frustración. No pasa por el resultado. La U te puede ganar el clásico, te lo ganó, sí, te lo ganó. Pero lo que me vuelve loco y lo que me altera es darme cuenta desde la final del año pasado que quienes manejan Alianza-Lima o quienes tienen el verdadero control del club parece que no quieren ver ganar Alianza. De verdad lo digo, no por este partido. En general, uno revisa todo el año, revisa los resultados, los antecedentes, las decisiones institucionales y te das cuenta que o nos están subestimando a nosotros como hinchas o son unos burros colosales, unos ignorantes absolutos en la materia. Alianza-Lima ha hecho todos los méritos para desperdiciar un año que tendría que haber sido de revancha. Alianza está muy lejos de cobrar revancha. Alianza ni siquiera estoy seguro que vaya a clasificar a la próxima Copa Libertadores, con eso les digo todo. La culpa, más que de los jugadores, más que de Restrepo, más que de Marioni, mira que me estoy yendo hasta muy arriba, es de quien los puso ahí. ¿A quién le pareció una buena idea contratar a un tipo que era un novicio, un debutante, un practicante para ser director deportivo del club más grande del país? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿A quién se le ocurrió darle una chamba a Bonillo para que se lleve la plata en la mochila a Chile a trabajar con Gareca y nos dejó tirados? Porque poco le importaba alianza, pero le regalaron un sueldo a Bonillo. ¡Qué generoso esa alianza con la gente que viene de afuera! Con los peruanos no son tan amables. A Chicho Salas por empatar un clásico y por perder con Boy lo votaron. Hermano, el técnico moderno, revolucionario que trajimos de Colombia, no ha ganado un solo partido importante en el año. No le ganó a nadie en la Copa Libertadores. Y eso te lo puedo pasar por agua tibia, porque bueno, al menos empatamos, 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 hicimos cuatro puntos. En el torneo local, hermano, en el torneo local, en una liga de nivel muy cuestionable, por no decir paupérrimo, pero en una liga de nivel tan cuestionable, Restrepo no le ha podido ganar a ningún equipo fuerte, a ninguno. Es más, perdió con todos, ni siquiera es que sacó un empate, perdió con todos. Se los dije en la apertura terminando. Vean la tabla del puesto 7 para arriba, alianza perdió con todos. Arranca y clausura, la historia con la U cambia. No, todo lo contrario. Seguimos perdiendo contra los equipos que están de media tabla para arriba. Ahora, ¿qué van a inventar? ¿Qué van a decir? Que la 3-5-2, que los refuerzos, que la Big Data, que estamos haciendo las cosas bien, porque ahora trabajamos con tecnología. ¿Cuál tecnología, hermano? ¿Qué tecnología usaron para contratar a Waterman? Este delantero se lesiona cada dos partidos. Trajeron un delantero de Panamá y todos te dijimos que era mala idea. No, pero es que la aplicación de tal cosa dice que este bueno. ¿Qué aplicación usaron para contratar a De Santis? ¿Qué argumento utilizaron para afirmar a Ramos que no puede sentar ni a Noriega, que es un jugador que viene de Comerciantes Unidos? El único refuerzo que acertaron fue Freites y el Bigote Rodríguez, pero el Bigote Rodríguez viene de ser el 10 de Peñarol. Tampoco es que había que hacer un scouting muy elaborado, pero ya, esa se la doy. Y Restrepo, ¿dónde está la mano del técnico? Se va a acabar el año y Restrepo no ha ganado ni un partido memorable con Alianza Lima. ¿De qué va a vivir? ¿De que casi le gana a Fluminense? Ni siquiera fue un casi, porque Fluminense nos remontó el partido apenas quiso. ¿De eso va a vivir Restrepo? ¿De eso va a vivir Alianza? Hoy sale a jugar con la U, parte de cometer el mismo error que la Riera. Vimos un flashback. Ustedes se acuerdan que la Riera jugó todo el torneo clausura con 4-3-3. Entonces, llegó la final contra la U y cambió a 3-5-2, un esquema que su equipo no conocía y terminó regalando la final. No quiero recaer en el tema, pero Restrepo, esta noche en el Monumental, en lo que tendría que haber sido su noche reivindicatoria, en lo que tendría que haber sido una jornada para dar un golpe en la mesa y decir Alianza es candidato, comete el mismo error que la Riera. Cambia el esquema, pasa de una 3-5-2 a una 4-3-3, utilizando a Waterman como banda, porque claramente no tiene extremos, Alianza no contrató extremos este año porque iba a jugar a otra cosa y encima el que podía jugar ahí lo acabamos de vender a Fluminense. Y yo particularmente creo que si tú como equipo cambias tu alineación antes de un partido importante, ya estás reconociendo la superioridad del rival. Eres mejor que yo y por eso me adapto para complicarte un poco más. Esto es lo que se interpreta de un equipo que juega siempre a lo mismo y antes de un partido importante, cambia la figura, el esquema con el que siempre se presenta. Si lo haces en la Copa Libertadores ante un equipo de afuera, lo puedo entender, porque de por sí ya todos sabemos que Alianza ante cualquier equipo de afuera va en inferioridad de condiciones. Pero si lo haces en un clásico, frente a la U, ya partes de reconocer que el rival es mejor. Lo que vimos de Alianza en el primer tiempo fue un adelanto de la derrota. Alianza en duelos individuales perdió todo el tiempo con la U. Tuvimos creo que tres minutos buenos, cinco minutos exagerando. Y luego la lectura del partido pasa por la U manejando el mediocampo, con la U desapareciendo una vez más a Barcos, aunque ya no sé si la U desaparece a Barcos o Alianza desde su táctica, hace que Barcos no pueda aparecer. Y a ver, yo no me creo genio de nada, pero es evidente que si tú juegas un partido lejos del área, Barcos no puede hacer nada. ¿De verdad piensan que Barcos a sus 40 años va a poder picar al espacio? Por supuesto que no puede picar al espacio. Barcos es un delantero que hace goles cuando Alianza domina el partido, porque es un tipo que si encuentra la pelota en el área, es muy probable que la meta. Pero si Alianza juega lejos del arco de Britos, ¿cómo carajo va a participar Barcos del juego? Solo le queda retroceder, tocar con los compañeros, y en eso Barcos no me suma nada. Este tipo de partidos los tiene que jugar delanteros como Zabac, por ejemplo. ¿Pero por qué Zabac no puede arrancar? ¿Por qué será? ¿Porque está entre algodones? ¿Porque recién se recupera de una lesión que lo tuvo medio año fuera? Por la razón que sea, yo tengo entendido que Zabac está al 100%, o al menos eso es lo que el club nos ha dado a entender. Este partido es para Zabac, no es para Barcos. Si tú planteas un partido lejos del arco rival, no puedes poner a jugar a Barcos. Y en el medio campo, también hay que hacerle una crítica a Reggie, hermano. Jugó dos partidos buenos en todo el año, contra Colocolo y Fluminense, puso cara de malo para las fotos, y nada más, el partido de Reggie es espantoso. Bueno, del medio campo en general, el primer tiempo se la daban todos a los de crema. Y es más, a Reggie casi mete hasta un autobolazo. Torpe para sacar la pelota, poco efectivo al momento de recuperar, y se supone que es un refuerzo extranjero. Viéndolo jugar así, hermano, hubiera preferido que se lo lleven a Colombia, y nos quedábamos con el buen recuerdo de lo que hizo ante Fluminense. El nivel de Arregui no está ni de cerca a opacar lo que hizo Jesús Castillo en la campaña pasada, y te ahorrabas un cupo de extranjero. O sea, el primer tiempo Alianza sobrevive por Ángelo Campos, porque Campos le saca dos pelotas de gol, si no me equivoco, una a Pérez Guedes y la otra a Loreja Flores. Campos en esas dos acciones se convirtió en la figura de Alianza, porque Jairo Concha en el centro del campo estaba haciendo lo que se le daba la gana. El equipo de la U fue el mismo del año pasado, el mismo. Solo cambiaron a Carvalho por Britos y a Jairo Concha por Quispe. Claramente Quispe es mejor que Jairo Concha, pero qué bien se ha integrado Jairo Concha al esquema de la U, rápidamente. Y había gente en Alianza que decía que Jairo Concha no servía, claro que servía, pero había que acompañarlo de jugadores con más dinámica. En Alianza el año pasado jugaba con Bayón, este año le han puesto Ureña y a Pérez Guedes al costado, y se nota la diferencia. Es un jugador de buen pie, cosa que hoy Alianza, salvo algunos chispazos del bigote Rodríguez no tiene. Catriel tiene mucho y de vuelta, pero a Rey, hermano, es un pica piedra. No lo puedo defender más a Rey. Me conquistó con su cara de malo, pero no lo puedo justificar más, es horrible en la cancha. Alianza jugó el primer tiempo con Waterman, lesionado del brazo. Para la segunda parte, ya cuando Restrepo replantea otra vez con el 3-5-2, que su equipo conoce mejor, ingresa Noriega por un Waterman lesionado, sanelato cerca del área es otro futbolista, puede desequilibrar mejor que cuando hace la banda y le quede enorme el campo de juego, Alianza mejora, mejor incluso más, cuando entra Pablo Zabac por Hernán Barcos. Por lo que ya les expliqué, hermano, yo no me considero un genio, simplemente veo fútbol como tú también. ¿Cómo carajo vas a jugar un partido largo con Hernán Barcos? ¿Cómo? Lo matas, innecesariamente. Si tú vas a dominar el partido, tiene sentido que Barcos esté en la cancha. Pero si no, el tipo va a jugar a 30, 40 metros del arco. ¿Para qué? En la defensa tampoco fue un buen partido. Ni de Freites, ni de Zambrano, ni de Garcés. Zambrano muchas veces fuera del área, intentando cubrir los espacios que el medio campo dejaba. Y cuando Zambrano sale del área, deja expuesto a los que, en teoría, tendrían que cubrirlo. Y no lo cubren, obviamente. El gol de Alianza, vamos a decirlo claro, es un accidente. Un accidente en el cual Polo se acordó que de niño era hincha de Alianza y la metió en su propio arco. Buen centro del bigote Rodríguez, pero de todas formas, es un autogol. Era un premiazo para Alianza que había jugado un raspigano y le había salido premio. Luego tuvimos oportunidades para poder ampliar y tampoco las aprovechamos. Alianza marca muy mal en el gol de Rivera. Castillo lo deja libre. Y en el segundo gol de la U, ya ni qué te cuento. Centra, pelotazo por arriba, le choca, me parece que a Zambrano, no sé si le llega a chocar o entra de directo de Concha, de la forma que sea, se extiende el partido por la revisión en el VAR, no tenían cómo anularlo. Porque sí, es una jugada de interpretación. El árbitro tiene que decidir qué tanto participa duelanto de la jugada, pero por lo mismo que es una jugada de interpretación. En la vida, Ortega le va a anular ese gol a la U en el Monumental con 80.000 personas desatadas como salvajes. Alianza termina perdiendo el partido porque no le quedaron más argumentos, salvo desconcentraciones de la U, salvo complicaciones de Di Benedetto o alguna que otra jugada aislada. Alianza no generó nada. Alianza aprovechó equivocaciones de la U, pero el plantel de Restrepo no pasa de chispazos, no domina el partido. Jamás lo hace. Pero seguramente la próxima semana nos van a ilusionar con el tema de Paolo Guerrero, van a decir que se viene el centro de alto rendimiento, que estamos trabajando con tecnología, con scouting y no sé qué tanto verso más. Para tapar una verdad que es innegable, yo hoy me preguntaría si las personas que manejan Alianza Lima realmente querían que Alianza Lima gane. Me lo pregunto porque desde hace rato ya siento que las decisiones se toman en perjuicio de mi club. Las contrataciones, las decisiones deportivas, los nombramientos. Yo, de verdad, hay cosas que no termino de entender, no quiero pensar mal, pero por mucho que me esfuerzo, termino pensando mal. ¿Y saben qué es lo peor? Y este es el tema que más me da bronca. Porque perder con la U, de la forma en que hemos perdido siendo superados, no me molesta tanto. Es fútbol. Si el rival es superior a ti, te tiene que ganar. Lo que me da bronca es que con los recursos que tiene Alianza, pareciera que la intención es volver a convertirnos en un club perdedor. Y lo que más me da cólera es que hoy Alianza pierde, desperdicia el año por completo y yo no sé a quién reclamarle. De verdad, ¿eh? No sé a quién reclamarle. Yo no sé a ciencia cierta quién maneja Alianza Lima hoy en día. No tengo idea. Me han dicho un par de nombres, pero yo la verdad no me consta. Jamás los he visto. En el 2020, cuando Alianza se iba al descenso y yo renegaba empezando este canal, yo podía señalar al Fondo Blanquiazul y nombres como Posada, Lerner, Faras... Hoy en día no tengo la menor idea. El Fondo Blanquiazul no existe más. El Fondo Blanquiazul se despedazó y mutó, se transformó en otra cosa. El Fondo Blanquiazul no existe más. Las personas que iniciaron el Fondo Blanquiazul no están más en Alianza. ¿A quién le echó la culpa ahora? ¿A Restrepo? ¿A Marioni? Marioni suena a marioneta. Y no es una coincidencia, es más bien una sugerencia, un guiño que nos están dando. Porque Marioni, ¿qué pinta en Alianza Lima? Marioni no pinta en nada. Marioni dice una cosa un día, a la semana siguiente puede hacer otra, un día nos mete verso con el tema del scouting, al otro día contrata de Santis. Marioni va a ser el Marulanda de este año, el chivo expiatorio al que se dirijan todas las culpas a final de año y listo. La próxima temporada comenzamos con otro gerente deportivo y tomando las mismas decisiones nocivas para el club. Pagando cientos de miles de dólares por jugadores que no valen un carajo, negociando sin respetar las cláusulas de preferencia, incrementando la tasa de interés de 2 a 7% y eso que querían que fuera 12%. Y la intención es muy clara, que el club nunca vuelva a sus socios, que el club sea siempre manejado a través de la deuda. Eso es lo que me da bronca esta noche. Perder con la U será un partido más, un partido menos. La U a final de año va a ser campeón. ¿Cuál hay? Alianza en sus 100 años fue campeón, Melgar en sus 100 años fue campeón. ¿Ustedes creen que la U en sus 100 años no va a ser campeón? La U es campeón. La U es campeón porque Cristal no tiene los huevos para sacarle el título. Melgar, Melgar no le gana una final a la U, es imposible. Y el único equipo que económicamente tiene con qué armar un plantel competitivo y que tiene un respaldo popular para ir al frente como Alianza, se sabotea solo. Se sabotea solo contratando jugadores que ya, ya está, ¿no? Creo que no es necesario recalcar lo que ustedes saben que voy a decir. Dando trabajo a practicantes, a Restrepo, a Marioni, vendiéndonos el verso de que la próxima semana el humo va a ser Paolo Guerrero, te aviso desde ya. Paolo Guerrero llega Alianza con el capitán, vamos a remontar la situación. Alianza no está mal en la tabla de posiciones tampoco porque hemos hecho 6 puntos de 9. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que en todos los partidos importantes nos hemos cagado. Esa es la problemática que tiene Alianza. La próxima semana con Unión Comercio vamos a ganar. Vamos a ganar la próxima semana con Unión Comercio. Quizás Barcos haga dos goles, quizás Quevedo mete un gol, quizás debuta Azúcar y mete otro gol. Vamos a ganar con Unión Comercio, no tengas dudas de eso. El problema es que cuando nos enfrentemos a un Cristal, cuando nos enfrentemos a un Melgar, no tenemos argumentos, no tenemos técnico, no tenemos gestión deportiva. Y eso es lo que más me da bronca. Después, perder con la U ser una anécdota. Ojalá que un día Alianza pueda hacer todo lo que puede ser y todavía no es. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Alianza Lima ha vuelto a perder con la U en una consecuencia lógica, una consecuencia natural de hacer las cosas mal. No olvides suscribirte, dejar un like si este video te ha gustado, en este canal hay contenido variado y nada más. Siempre en las buenas, en las malas, en las alegrías y en las penas. ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza! ¡Arriba!